Muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo os traigo un nuevo pack de coches, en este caso os traigo un pack de coches de un total de 2910 coches para vuestro GTA V. Antes de comenzar con el vídeo, pediros que apoyéis mucho este vídeo porque es un tutorial que me ha costado bastante tiempo prepararlo, ya que debido a las últimas actualizaciones de GTA, había muchas incompatibilidades con este pack de coches y he estado varias semanas preparándolo, buscando en foros, información para poder traeroslo y que os pueda funcionar a todos sin ningún error, ningún problema. Así que bueno, dicho todo esto, comencemos con el tutorial. Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace a mi página web. Aquí os he preparado un artículo donde vamos a encontrar todo lo que vamos a necesitar para poder llevar a cabo el tutorial. Primeramente vamos a descargar un solo torrent, el script hook, que básicamente es el archivo que nos permite que funcionen los mods dentro del juego. Luego también el game config, que el pack de coches, el game config que viene incluido o no funciona, por lo tanto hay que sustituirlo, si no nos va a dar error. Luego el OpenIV, muy importante, este no hace falta y bueno, aquí tenemos también el creador que creó este pack, bueno que lo liberó por así decirlo y luego tenemos lo que viene a ser el pack de coches. Así que empecemos simplemente por descargar lo que viene a ser el pack de coches. Hacemos clic derecho, una vez que ya tengáis instalado muy importante el uTorrent, copiáis esta dirección, vais al uTorrent. Una vez que lo tengáis abierto vais a ir aquí a archivo, añadir torrent desde enlace, lo pegamos automáticamente, puede ser que os lo ponga incluso, le dais a añadir y listo. Aquí ya os va a preguntar la ruta donde queráis que se os descargue el archivo, esto es todo lo que viene dentro, simplemente le daréis aquí a donde pone descargar y ya comienza la descarga. Una vez, como veis son 64 GB, tarda bastante, necesitáis bastante espacio en vuestro disco duro, tanto para la instalación como para la descarga. Una vez que haya finalizado, simplemente cerramos esto. Vale, ahora, muy importante lo que os dije, tenéis que instalaros el OpenIV, que eso también os estaré dejando en las etiquetas un vídeo de cómo descargarlo en el caso de que no sepáis cómo hacerlo. Pero bueno, para que este vídeo no se haga muy largo, no voy a explicarlo en este vídeo. Vale, vamos a ir un momento al escritorio. Que yo ya tengo descargado aquí, lo que viene a ser el GameConfig, que es básicamente este de aquí. Ah, no, perdona, este es el que creo el vídeo, no, me refiero a esto de aquí. Lo he subido a Mega, simplemente os lo descargáis y listo. Vale, luego pues vamos a tener esto tal que así, vamos a tenerlo así. Vale, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer, ya una vez que tengamos descargado el pack de coches, es abrir el OpenIV. Voy a cerrar todo esto y vamos a abrir nuestro OpenIV. Si es la primera vez que lo abráis, tenéis que hacer una serie de pasos que simplemente es ir a la ruta del juego, darle a aceptar, etc. Pero bueno, eso en el vídeo que os he dicho que os dejaré en las etiquetas, os lo explica. Vale, una vez que ya tengáis esto abierto así, muy importante, vamos a ir a esta opción de aquí, donde pone Ashing Manager. Le dais clic y vais a instalar tanto el primero como el segundo y le vais a dar aquí, donde pone Yes y listo. Cerramos y ya tenemos la carpeta mod creada. Muy importante que os aparezca la carpeta mod creada. Vale, una vez que ya tengamos la carpeta mod creada, ahora vamos a ir a la ruta donde se nos ha descargado el pack de coches. Vale, muy importante, aquí tengo abierto la ruta donde tengo mi GTA instalado. Muy importante tenerlo abierto. Y aquí lo que viene a ser el pack en sí, que básicamente os va a venir el pack, esto de aquí y esto de aquí. Esto lo tenéis que descomprimir, que aquí es donde os viene lo que vienen a ser los tráficos, los tipos de tráficos que podemos instalar y lo que viene a ser la configuración en sí del pack de coches. Así que muy importante descomprimir el bonus. Y luego, bueno, para poder abrirlo, entonces para poder continuar con la instalación, vamos a ir a esta ruta. Vamos a copiar todos los archivos, excepto los que os voy a decir ahora a continuación. Pero primero vamos a ir a la carpeta de mods, vamos a copiar lo que hay dentro de la carpeta mod, vamos a copiarlo dentro de nuestra carpeta mod. Esto son, aquí es donde está lo que más pesa, por así decirlo, de todo el pack de coches. Bueno, toda la información de los coches es en esta carpeta. Por lo tanto, tenéis que tener paciencia, os va a tardar bastante en pasar los archivos de un lado a otro. Vale, una vez que ya tengamos todos los archivos pasados aquí, que ya estaría todo, volvemos a la carpeta principal, bueno, a la ruta principal, también volvemos a la ruta principal de nuestro GTA V. Y ahora es lo que os decía, vamos a copiar todos estos archivos, excepto los que yo os vaya a desmarcar ahora. Los voy a seleccionar todos y voy a presionar la tecla control. Y manteniendo la tecla control presionada, voy a seleccionar estos de aquí, que son los que no quiero pasar. Vamos a ver, vamos a ver, esta tampoco, este tampoco, y este tampoco, porque ya lo hemos pasado. Copiamos y pegamos aquí. Si os dice que hay que reemplazar algo, lo reemplazamos y listo. Vale. Ahora ya solo nos quedaría dentro de nuestro script hook, vamos a ir a la ruta donde hemos descargado el game config. Bueno, antes de instalar el game, bueno, cambiar el game config, perdonad mi pronunciación. Vamos a ir aquí, a esta opción de aquí. Vamos a seleccionarlo y vamos a ir a la ruta donde tengamos descargado el pack de coches. Y recordad que tenemos que descomprimir el bonus. Dentro de la carpeta bonus vamos a ir a esta versión de aquí, que es la que coincide con la versión de nuestro juego actualmente. Evidentemente, si el GTA se vuelve a actualizar, puede ser que os dé algún fallo y que no os funcione. Tenéis que asegurarnos que esta es la versión de GTA que tenéis actualmente. Entonces le damos doble clic, le damos a instalar en la carpeta mod y le damos a confirmar. Una vez que haya finalizado, le damos a cerrar. Y ahora vamos a ir a la ruta que os decía antes, donde tengamos nuestro game config descargado y descomprimido. Yo lo tengo aquí, lo voy a descomprimir aquí, extraer aquí. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es ir a la ruta donde tengamos descargado nuestro game config. Lo descomprimimos, ya lo tengo aquí descomprimido. Vamos a ir aquí a esta opción de aquí. Como veis es la versión que os mencionaba antes. Es importante que os aseguréis que esta es la versión de vuestro GTA V. Si no, vais aquí a propiedades del GTA V, le dais a detalles y aquí os va a decir la versión de vuestro archivo. Como veis es la misma versión. Así que para estar seguros. Si más adelante este vídeo, cuando lo estéis viendo, veis que la versión ha cambiado, mirad en mi canal si he subido algún vídeo actualizando el tutorial, básicamente. Vale, vamos a abrir el OpenIV. De nuevo, creo que lo he cerrado. Vale, una vez aquí vamos a opción de mod. Vamos a activar esta opción de aquí. Le damos a que sí. Entramos aquí dentro. Doble clic sobre este archivo. Vamos a Common. Data. Aquí dentro de esta carpeta de aquí vamos a buscar dentro de los GameConfig. Vamos a ir a esta carpeta. Vamos a seleccionar este, por ejemplo. Si os falla este, probad con otro. A mí siempre me ha funcionado este. Lo arrastramos a la ruta de nuestro GTA V. Y listo. Eso ya estaría. Cerramos esto. Cerramos esto. Bueno, todavía no lo cerremos. Vamos a descomprimir este archivo de aquí. Extrae. Ahí, perdón. Lo extraemos. Aquí está. Vamos a seleccionar solo estos dos archivos de aquí. Y lo arrastramos a la ruta de nuestro GTA V. Si nos dice que queremos reemplazarlo, lo reemplazamos. Y listo. Ya tendríamos listo la instalación del pack de coches. Ahora simplemente quedaría ejecutar nuestro GTA V y ver que todo funciona a la perfección. Vale, puede ser que os tarde un poco en iniciar porque al final son muchos archivos los que tiene que cargar. Pero una vez que ya os haya iniciado, lo que vamos a presionar es la tecla F8 dos veces. Una vez que ya lo tengamos abierto con las teclas de nuestro teclado. Las que tienen una flecha dibujada, las de arriba y las de abajo. Y el Enter podemos ir entrando al mod menú. Por ejemplo, Vehicle. Luego Vehicle Spawner. Y aquí tenemos todos los coches dividido por categoría. Simplemente entraríamos en la categoría que queramos. Por ejemplo, Supercoches. Como veis hay un total de 532. Luego si vamos a la categoría, por ejemplo, de coches deportivos, tenemos 716. Luego si vamos a coches clásicos, 141. Así. Viceversa, ¿no? Y ya simplemente le daríamos al que queramos entrar. Por ejemplo, voy a elegir uno random. Vamos a ver. Aquí por ejemplo me sale este. Que aunque este, por ejemplo, creo que es del GTA. No estoy muy seguro. Vamos a abrir otro. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un Renault. Vamos a abrir otro. Por ejemplo, este es un Aston Martin. Vamos a ver otro. Un Supra. Coche de carreras. No sé qué marca es. Y aquí por ejemplo tenemos un Lamborghini. Y bueno, como veis tenéis una gran cantidad, variedad de coches para ir disfrutando de vuestro GTA V. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de gran ayuda. Si os haya gustado, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios. Y como os dije al principio del vídeo, pediría mucho que apoyéis el vídeo dando vuestro me gusta comentando. Para que se pueda posicionar mejor. Ya que es un vídeo que como os he dicho antes, me costó bastante hacerlo. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.